... Inconformes se encuentran los habitantes del corregimiento San Antonio de Prado, en especial los usuarios del Parque Biblioteca. Hace más de un año que se inauguró esta obra, pero a la fecha aún no se ha terminado en su totalidad. Deteriorándose por el abandono en que se encuentran las obras aún inconclusas del Parque Biblioteca José Horacio de Tancur, están las instalaciones de este lugar, que fue inaugurado en diciembre de 2011 y que debería haber estado listo en su totalidad en el primer trimestre de 2012. A estas alturas todavía tengamos los grupos que están funcionando en el Parque Biblioteca, funcionando en espacios tan reducidos. En la actualidad, lo único que está funcionando es el área de biblioteca, lo que llena de preocupación a los usuarios y habitantes del corregimiento, pues manifiestan que los 21.600 millones de pesos que costó esta obra se están desaprovechando. No estamos aprovechando los espacios que debemos y estamos todos en una sola parte. La inconformidad aumenta cuando los líderes del corregimiento ven que entre la hierba se encuentra parte de la obra que ya tendría que haber sido entregada. Las obras que hay por terminar ya algunas están deterioradas. Pero para tranquilidad a los usuarios, Carlos Alberto Henao, corregidor de San Antonio de Prado, manifestó que desde la alcaldía de Medellín ajustan detalles para reiniciar las obras. La apropiación presupuestal ya está asignada, ya la tiene la Secretaría de Cultura. El esto entonces está en el trámite del convenio interadministrativo y eso es lo que la comunidad está esperando. Y se espera que esta terminación se realice pronto, pues resulta inadmisible que una obra de tanta importancia se esté perdiendo entre la maleza.